Se calculan que 220.000 pequeñas y medianas empresas existen en Nicaragua. Estas generan 80% de las exportaciones del país y cada vez conquistan nuevos mercados. Y lo están logrando al aprovechar las ventajas del uso de las tecnologías como el Internet. Una pyme nicaragüense muy pequeña, que incluso puede calificar como una microempresa, puede poner su catálogo en línea a un costo muchísimo más bajo que si utilizara otro medio. Es decir, si lo usara de manera impresa, si lo hiciera llegar a sus consumidores a través de correo normal. Y esas son herramientas que afectan positivamente la competitividad de nuestras pymes. La pequeña industria nicaragüense es líder en el uso de las tecnologías según el primer estudio regional sobre Internet y las nuevas tecnologías como herramienta para las pymes exportadoras, realizado por el Centro de Exportaciones e Inversiones junto a la Red Global de Exportación. Es decir, un 47% de las pymes nicaragüenses de una u otra forma están utilizando el Internet y medios tecnológicos para realizar sus ventas y sus exportaciones al exterior. Esto beneficia a todo el mundo, le beneficia a nuestro cliente que tiene un mejor control, un control directo sobre el manejo de las exportaciones y también importaciones. Y además de eso también, más importante aún, a todos nos ayuda a bajar costos. El estudio se realizó a nivel latinoamericano con 931 representantes de pymes. En el caso de Nicaragua se abordó a 10 empresas de diversos sectores, entre ellos el agropecuario, industrial y el de alimento. Los resultados se presentaron en un foro donde participaron más de 120 pequeños y medianos empresarios. Informó Lucía Navas en 11 Noticias. Gracias. 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 Gracias.